Mesa atrás, que to' los culos mo' van pa' atrás, dice Ey, llegaron de tiburón, cuidado, solo explica esto Con la mesa en el Mercedes andamos dando un paseíto Mientras la mami lo llueve, vacilo con mi angelito Que me cuidaron, que sueno criminal como un delito Y yo sí que le meto duro, pero sin explicaciones Cuando no como ese culo, ¿por qué estoy haciendo monedas? Va curando en el trapeo, pego discos y canciones Pero si para un dooleo, me respetan todas las cronas Pero ahora tamo acá, metiendo el lavabo por Max Nunca Jordan Air Max, nadie me cobra el tax Se busco matar el car, la rueda de mi car Demo vuelta que ese culo cuando lo pongo a torquear, dice Hoy nos subimos a la tarima, donde están las asesinas Que venimos de la esquina, nos buscamos las más finas Les sube la adrenalina, cuando el calor la domina Desayunamos con Mari, almorzamos con Cristina Pero es inautotune esta parte Cuando se ponen olidando el atletico con los platos del DJ Pa' lo yateo no hay ley, nos matamos hoy gay Cuando pegó el billete nuevo y estamos dando break Por esta noche hacemos como Bonnie and Clay Entramos pa' Indie World, sacamos los Mickey Mouse Fuimos par de botellas, no somos anti-claw Fuimos la sintonía pa' quedar desafinado Terminó un tremendo fira con billete malgastado, dice Tranquila mami que hoy vamo' pa' la yesca Porque to' los pecaictos con la mesa en el merced Andamos dando un plaseíto, mientras la mami lo llueva Así es loco a mi angelito que me cuida, ahora es que sueno criminal Como un delito y llegaron el tiburón Cuidado to' los pecaictos con la mesa en el merced Andamos dando un plaseíto, mientras la mami lo llueva Así es loco a mi angelito que me cuida, ahora es que sueno criminal Como un delito y no haces loco, es el pilón, cuidao Que la meto duro, que la meto duro pa' acá She me va a un tío